Vida adentro y afuera. Nosotros, Caroline y Jacqueline, estábamos dibujando un cuerpo con todos los sistemas de la vida. El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema escritorio, el sistema óseo y el sistema muscular. El sistema muscular consiste de todos los músculos que hacen que podamos mover. El sistema digestivo incluye el estómago, el esófago, el intestino del gato y el intestino grueso, que saca los nutrientes de su comida. El sistema escritorio incluye los riñones, los uretres y la vejita, que limpian la sangre. El sistema circulatorio incluye el corazón y los vasos inguíneos, que transportan sangre y oxígeno al resto del cuerpo. El sistema respiratorio incluye los pulmones y la tráquea, que agarra oxígeno y saca dióxido de carbón. El sistema óseo incluye todos los huesos, que soportan tu cuerpo y protegen tus órganos. Estos son los sistemas de la vida. Esperamos que disfrutaste el video.